Buenos días y te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en CADS53. Para empezar abrimos la aplicación Settings, la con este icono, y luego en más abajo buscamos la penúltima pestaña System, Sistema. La abrimos y luego pulsamos la primera opción Languages and Input y pulsamos también la primera opción Languages. Ahora pulsamos aquí para añadir un idioma y buscamos Español en la lista. Está aquí, entonces pulsamos Español y luego elegimos la región, por ejemplo España. Y ahora mantenemos presionado el idioma y colocamos el idioma como primero predeterminado en la lista y como ves el idioma del sistema hacía está cambiado. Y si quieres eliminar el inglés de la lista pulsamos los tres puntos aquí, luego Quitar, marcamos English, pulsamos aquí y confirmamos Quitar. Y ya está como ves el inglés, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.